La pirámide Las pirámides de Teotihuacán están a hora y media en carro, dependiendo del sector donde se están quedando y claro que hay varias formas de ir, incluyendo el transporte público. Al llegar es recomendable pagar un guía para que les cuente toda la historia. Nosotros decidimos comenzar nuestro recorrido con la visita a la tienda de artesanías. Allí nos explicaron cómo se extrae el pulque del maguey, un agave que provee diversos productos. Esto es el corazón de la planta, esto es el mellolote. Nos enseñaron las piedras preciosas que se encuentran en este país, incluyendo la gran obsidiana, una piedra energética formada a partir de lava con un gran valor enigmático. Y finalizamos con una prueba de bebidas tradicionales de la región. Sumerja el limoncito en la sal. Ahí está ya, con eso es suficiente. ¿Ahora? Ahora, lo que va a hacer, exprima el jugo del limón en la boca. ¿Qué tal? Ah, delicioso. Luego nos dirigimos hacia las pirámides. La zona, que es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, guarda algunos de los tesoros más importantes de las civilizaciones mesoamericanas. Teotihuacán llegó a tener más de 100.000 habitantes y fue uno de los centros urbanos más grandes del mundo antiguo. Sin embargo, son muchos los misterios que rodean su historia, pues aún no se sabe quiénes fueron sus pobladores originarios. Llegamos por fin a las pirámides de Teotihuacán y realmente, si ustedes ven al fondo, lo que nos explicaron es que no son pirámides, son bases. ¿Qué había construido encima? Pues todavía sigue siendo un enigma como la historia de esta ciudad. Aquí van a encontrar la pirámide del sol y de la luna. Ambas pueden ser escaladas y las vistas desde cada una son imperdibles. Yo no sé si estoy grabando bien. Además de otros puntos importantes del desarrollo de esta misteriosa pero encantadora sociedad. Otro lugar imperdible es Chapultepec. Tiene un parque urbano dividido en tres secciones, lagos artificiales y espacios culturales. Aquí está el castillo de Chapultepec, una construcción sobre el Cerro del Chapulín. En la época del virreinato fue casa de verano del virrey y se le dio diversos usos, desde almacén de pólvora hasta academia militar. Esta construcción ha sufrido varias remodelaciones y también fue el primer observatorio astronómico de México por cinco años, incluso hasta colegio militar. Si llegan hasta aquí, no duden en visitar el Museo Nacional de Antropología, uno de los lugares turísticos más importantes del país. El museo tiene el legado arqueológico de los pueblos de Mesoamérica y sus exposiciones muestran la diversidad étnica actual de México. En nuestro siguiente video visitaremos el famoso Zócalo en pleno centro de la ciudad y el Paseo de la Reforma con su entorno que inamoría.